Bendiciones, bendiciones, un gran saludo a todos, especialmente a una familia que amo con todo mi corazón, que es la familia del Pastor Donoso, su esposa Jackie. Quiero que sepan que estamos orando desde la distancia por todos ustedes. Sí supe que tuvieron una situación bastante difícil con algunos de los hermanos de la iglesia y el COVID-19, pero también sabemos que Dios sigue estando en el trono y que Él sigue siendo Dios y que su voluntad es buena y perfecta. Además de eso, también sabemos que Romanos 8.28 nos dice que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Y yo sé que todo lo que pueda estar ocurriendo, todo lo que puedan estar pasando o todo lo que estamos pasando durante esta pandemia, sabemos que nada se desperdicia en las manos del Señor y que todo se usa para glorificarlo. Así es que nosotros testifiquemos de ese Dios vivo que nosotros tenemos. Y como entrenadora en mi posición de Mary Kay, le digo mucho a mis chicas que hay unos, hay unas perspectivas, ¿verdad? Que nosotras, unos principios de perspectiva que nosotros debemos tener de acuerdo al Señor John Maxwell. Y pues número uno, para compartírselos, es que todo está un poco pues cuesta arriba. Eso lo sabemos, ¿verdad? Hay una realidad que definitivamente no se puede negar. Pero número dos, siempre hay esperanza. Y sabemos que para nosotros los que creemos en ese Dios vivo que es soberano y que está en control, siempre, siempre va a haber esperanza. El número, la próxima número tres, deja que la adversidad te muestre verdaderamente quién eres. Y ya bien dicen que nuestro carácter se muestra en medio de la adversidad, no se desarrolla, se muestra lo que está dentro de nosotros. Y cuando nosotros estamos llenos de la presencia del Señor y estamos llenos de fe, es como cuando nos aprietan. ¿Qué sale de tu corazón y qué sale de ti? Yo creo que en este momento debe salir esa fe, debe salir ese testimonio glorioso para el Señor, ¿verdad? Testificar y hablar del Evangelio de Jesús. Número cuatro, es desarrollar una postura de vida positiva. Y eso lo hacemos cuando no flaqueamos en nuestra fe. Y debemos orar para pedirle al Señor que nos ayude en nuestra fe, que nos sostenga. El Señor nos da, ¿verdad? De acuerdo a nuestra fe. Y número cinco, alimenta tu fe. Alimenta tu fe. Cuando nosotros alimentamos nuestra fe, no hay espacio para el miedo. Y nosotros podemos alimentar dos cosas, nuestra fe o nuestra carne. Y definitivamente queremos alimentar nuestro espíritu, nuestra fe, porque sabemos que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es que les mando un saludo, los amamos mucho, oramos por ustedes. Bye.